Y mucha atención que parte de la comunidad que vivía en el sector Oasis en Moravia antes del incendio registrado en agosto de 2017, regresó desde ayer al terreno para evitarlo de forma ilegal, situación que obligó a que esta tarde el ESMAD interviniera en la zona para sacarlos. La decisión de unas 200 familias que vivían en el sector Oasis en Moravia de no abandonar el lote considerado de alto riesgo, desencadenó en la intervención del ESMAD. También se registraron bloqueos en la vía principal, provocando una alta congestión hacia el norte del Valle de Aburra. ¿Por qué no nos podemos quedar ahí el tiempo necesario para ver una solución? Esta zona también es considerada de alto riesgo para ser habitada. Hoy lo que tenemos es que estas familias, algunas de ellas, después de recibir todas estas ofertas institucionales, aún continúan con el deseo de habitar una zona que está definida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial no mitigable, con restricciones urbanísticas y con no posibilidad de habitar. Estas familias estarían violando un acuerdo con la Administración Municipal, donde se comprometían a no volver a invadir este terreno por su propia seguridad. A las personas se les acercó oferta laboral o de emprendimiento o capital semilla para que tuvieran una fuente de generación de ingresos y pudieran habitar una zona de la ciudad que fuera habitable, ya que la zona donde se vivió el incendio no es habitable. Hasta ahora las familias damnificadas han recibido un ardiendo temporal y acompañamiento municipal.